Gracias, es el cariño del público maravilloso Se vengan las palmas y vengan los soldados, señoras y señores Sonían ahí, ahí está nuestra gente Y seguimos trabajando, con la mitad de siempre Vamos adelante, los amorosos del escenario Purito calidad, y todos decimos Y déjame joder, déjame joder, déjame joder La gente me dice que soy borrachita No sabe por qué estoy así, trato yo de olvidarlo A quien yo amaba, él me abandonó Camino sin rumbo, si tomo una copa La gente se burla de mí, no es quien tenga cera El dolor que me está matando, ya no quiero subir A nadie le molesto, yo no soy una borracha Yo solo quiero olvidarlo A nadie le molesto, yo no soy una borracha Yo solo quiero olvidarlo Yo solo quiero olvidarlo Por tu culpa, por tu culpa la gente me llama la borracha Y no saben por qué estoy así Déjenme, déjenme joder, déjenme joder mi vida La gente me llama la borracha La gente me dice que soy borrachita No sabe por qué estoy así, trato yo de olvidarlo A quien yo amaba, él me abandonó Camino sin rumbo, si tomo una copa La gente se burla de mí, no es quien tenga cera El dolor que me está matando, ya no quiero subir Déjenme de Bolivia presente, cantemos fuerte Déjenme joder, déjenme joder A nadie le molesto, yo no soy una borracha Yo solo quiero olvidarlo Déjenme joder, tanta gente me joder A nadie le molesto, yo no soy una borracha Yo solo quiero olvidarlo Yo solo quiero olvidarlo Déjenme joder, déjenme joder A nadie le molesto, yo no soy una borracha Yo solo quiero olvidarlo Yo solo quiero olvidarlo Yo solo quiero olvidarlo Así, así bailamos Sabor, 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 sabor Siente el ritmo La calidad musical Los amorosos del escenario Y con todo mi amor Para la familia Calapuja Allá en los ángaros Vamos a comer más Esos teclados Gracias por tanta cariño Por tanto aprecio Y haciendo palmas y palmas arriba 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 Gracias público para mi ojo Lo queremos Vamos